¡Meh! Todo aquí es una histeria ¡Mueve trasero! Lo que me encanta de trabajar es ganar dinero Lo que odio de trabajar es trabajar Tengo una teta familiar Supongo que es una gema de ninjilito o algo por el estilo La necesito ¡Mueve trasero! ¿Nacaso piensas que soy puto? Si es Cosita y menos de ese tamaño Me... Me esta bien saludola Hagamos el papeleo Por desgracia no puedo hacer mas por el Lel Si tienen bobis Uah ¿Qué ha dicho?! NINO?! N-NINO?! Por lo que puedo ver aquí What a fucking nigger Tiene el índice de racismo correcto para ser una quema natural Esperaba que me dieran doscientas mamadas El vagoso que la disparará Choli ¿No lo escucharon? El dijo ca-ca-ca Hala hacia atrás Sas ¡Por Dios! Confirmamos que el arma funciona, fue una gran noche Y... Chom murió También lo es ¿Qué puede ver ella en mí? Oh ¿Estás bien? Joder, vomi ¡Qué tremendo trasero! Jajajaja Cori es sumamente caliente Aparte de fe, ridícula Jajajaja Jajajajaja Jajajajaja Jajajaja ¿Qué sucede? ¿Estoy un poco excitado? Yo soy inevitable ¿Qué mierda yo gané? Hola Ricky son mierda Vaya A nadie le importó quién era hasta que me puse la máscara Si te quito la máscara te mueres Chúpame el monstruoso pedazo Ja 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 ¿El viejo? ¿Puedes creer que el viejo me dio una bautiza? Demonios, te meteré un pito de goma Vaya joto estúpido Al menos no es calvo Os quiero decir, este chaval fue un gran problema Sigue molestando o algo de eso? Sí, claro Vale, déjame comprobar su calidad ¿De quién mediocre? Váyanse a la verga que estoy aquí Millones de dólares Te daré mil millones de putazos Tengo que hacer feliz a mi mujer Vale, chico Yo de tu madre Métetela por el culo, huevón Nos vemos ¿Por qué me miras como un trolazo? Luces como una puta calva Es el único y verdadero Dios ¡JESÚS! Troce lo robó ¡Oh, mira que nalguitas! Perdona si crees en otra cosa Me interesa tu opinión Estoy envergado, molesto y hasta en las pelotas Quiero mi guante de vuelta Creo que tres billones de dólares es más que justo Puede beneficiar ¿Qué tal? 500 billones Ah, miradme, soy el hijo de Dios Perdónales padre No saben lo que hacen Perdónales padre No saben lo que hacen Cuando tenía cinco años Era un gran fanático de Illuminatus Y cuando crecí me pareció la peor mierda que había visto en mi vida Pero debo tenerlo ¿Por qué? Pues porque se me hinchan los huevos ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Eso es todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!